Muy bonito, Coltel, Coltel Sólo, sólo, sólo Sólo, sólo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, comadre que ven a hacer la género dijo ¿Cuál es el Twitter? Mamá, eso comadre víctima que chaval, mamá. Imagínese la bandera está. Listo. La bandera está. La bandera está ahí La bandera está ahí La bandera está ahí ¡Aaah! Ahora claro que lo hagan es chido Si contra damos pueden hablar y bailar al mismo tiempo Está chido ese Lagrimita y cosete lo hagan Sí, hagan, hagan Porque está chiquito No, no, del otro lado No, del otro lado No, del otro lado Lagrimitas así, eso, así No, 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 para atrás Eso, así Adelante, mire que fea cara le puso A ver, aquí ya está La bandera está ahí La bandera está ahí La bandera está ahí Ahí es donde le echas un pedillo Ahí es donde le destapo el pomo y me lo asfixia Exactamente, drenaje fluvial Lo hizo muy bien Yo quisiera que lo hicieran dos participantes del público ¡Ah, sí! ¡Que lo hagan! ¡Que lo hagan! ¡Que lo hagan! ¡Que lo hagan! ¿Qué quiere pasar? ¡Que lo hagan! ¡Que lo hagan! Dígase, le voy a decir que lo va a hacer Regularmente los señores son los más macizos para eso Vengase usted, señor Por favor ¡Vengase usted! ¡Usted! ¡Vengase usted! ¡Vengase usted! ¡Vengase! ¡Vengase! ¡Y le va a dar el gamborimbo, comare! ¡El gamborimbo! ¡El gamborimbo! ¡El gamborimbo! ¡El gamborimbo! Oye, ¿no son primos o hermanos o algo? ¡Ay! ¿No vienen las mismas tribus, no? Oye, pero el gamborimbo no se siente bien si no le dan un zape ¡Para mí! ¡Que la gripita nazi no hace! Oye, carnal, ¿estás contento? ¡Sí! ¿Sí? No, pues díselo a tu cara, güey Sí está muy contento, lo que pasa es que no se ve porque está aprieto Pero miren, sí está aprieto Pues no lo apriete, no lo apriete ¡Vengase usted acostado en el piso, por favor, señor, porque va a ser el lavanderestay ¡Usted! ¡Usted! ¡Usted acotente! ¡Acoste! ¡Ya que andas por ahí, carnal! Y ahora tú, gamborimbo, te vas a subir así ¡Súbete, mijo! ¡Tú mátate! ¡Mátate ahí! ¿Qué pasó? Y vas a bailar la banderestay ¡Sobre! 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 ¡Sobre!